En la Universidad Autónoma de Zacatecas, los nuevos retos de la sociedad, donde los problemas públicos se han hecho persistentes y no se han podido resolver, requieren de otros profesionales que los enfrenten, con saberes y habilidades especiales para eso. Por ello, se requieren de nuevas carreras universitarias y la UAS te ofrece una carrera muy necesaria y con futuro, la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública. Joven Zacatecano, ¿te gusta promover el bienestar de la gente? ¿Te interesa impulsar el desarrollo de tu municipio, de tu estado y de tu país? Y además, ¿estás dispuesto a estudiar con rigor y asumir una educación de alta calidad? Si tu respuesta es sí, entonces ingresa a la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública. Es una carrera necesaria en nuestros días, ya que los problemas públicos en la actualidad necesitan de otras y mejores estrategias para resolverse, y por tanto, personas que sepan hacer planeación efectiva, detonar procesos de desarrollo, evaluar, presupuestar y rediseñar proyectos. Las instituciones del estado, así como las organizaciones de la sociedad civil, están urgidas de personal profesional que resuelva de forma efectiva problemas públicos en todas sus etapas y aspectos. El programa de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública consta de ocho semestres. Cinco son de tronco común y tres de especialidad. Existen tres áreas en donde te puedes especializar. Uno, análisis de la política pública. Dos, desarrollo local. Y tres, intervención social. En el tronco común tienes materias como teorías del desarrollo, sociología del cambio social, políticas públicas, medición del desarrollo o metodologías de la intervención y muchas otras. Al egresar del programa, podrás trabajar prácticamente en todas las áreas de la administración pública, gobiernos locales, estatales o en el federal, así como en organizaciones sociales, fundaciones y organismos internacionales del desarrollo. Aun cuando el área de empleo es amplia y los profesionales en desarrollo son urgentes, limitamos la matrícula para que todos los egresados puedan tener trabajo al salir. Te invitamos a que entres a nuestro grupo de nuevo ingreso, que será de alto rendimiento. Para hacerlo, necesitas ponerte en contacto con nosotros y de esa manera te guiaremos a tu inscripción formal. Nuestros contactos son lic.gestionpublica.gmail.com y uadgp.was.edu.mx. Y a dos whatsapps. El primero, 492-129-6547 y el segundo, 492-128-5342. Anímate, te esperamos, ponte en contacto con nosotros e inscríbete. ¡Ánimo! Licenciatura en Desarrollo y Gestión Pública